Si tus ojos me miraran un minuto, si tus labios me besaran un segundo Si tu pelo se mezclara con mis dedos, si en tu sueño yo pudiera ser tu dueño Y si yo fuera el aroma de tu jardín, o aquel recuerdo que en las noches te hace reír Viviría día a día tan solo para ti, sueño con que un día digas que sí Quiero sentir tus manos en mi piel, veré tu mano en la mañana y sonreír Quiero vivir el resto de mi vida junto a ti, junto a ti amor Quiero esperar contigo la vejez, esas noches de tristeza y soledad Que te amo y que no puedo respirar, si tu no estas, si tu no estas Chochona, como te amo mi amor Que puñerudo, si no vas a decir Música Que difícil es mirarte desde lejos, quiero hablarte pero muero en el intento He soñado tanto con este momento, pero al verte me acobardo por completo Sé que no soy ese aroma de tu jardín, o aquel recuerdo que en las noches te hace reír Pero sé que viviría tan solo para ti, sueño con que un día digas que sí Quiero sentir tus manos en mi piel, veré tu mano en la mañana y sonreír Quiero vivir el resto de mi vida junto a ti, junto a ti amor Quiero esperar contigo la vejez, esas noches de tristeza y soledad Quiero evitar que te amo y que no puedo respirar, si tu no estas Si tu no estás, si tu no estás. Tributa el rey, trae mi salchipapa. Si tu no estás, si tu no estás.